Hace pocos días fuimos a Noticia Nacional por el premio de los chicos de la escuela robótica. Vale decirlo, misioneros, trascendemos por cosas buenas. Y como lo decía usted, estamos a la vanguardia de la educación. Pero no es casual esto. El gobierno de la renovación tiene eso. Si usted vio el porcentaje que dedica en el presupuesto anual a lo que es el tema educativo, tiene que ver con todas estas cuestiones donde fuimos pioneros e innovadores. Así que bueno, me sumo a las felicitaciones y hoy mi presencia aquí es justamente mirar y ver y aprender y para poder después, desde la Cámara de Diputados de la Nación, poder transpolar algo de allá para acá y de acá para allá. ¿Cómo va el trabajo de campaña, bueno, a un mes ya en las elecciones? Muy largo, pero eso es la renovación, estar siempre al lado de la gente. Y hoy en nuestra calidad de candidatos un poco más, porque recorremos a lo largo y a lo hecho la provincia. Y tiene que ver también con aportar algo nosotros, pero aprender mucho de la gente. Ayer en una recorrida con el gobernador electo y actual vicegobernador, Oscar Herrera, estuvimos en Paraíso, San Pedro, San Vicente y en varios lugares donde tuvimos mano a mano con la gente y donde, bueno, además de hacer el aporte como gobierno, también escuchamos la problemática de cada uno de nuestros hermanos misioneros. ¿Cuál es el mensaje que por ahí quieren que quede en la gente? Perdón, repítame por favor. ¿El mensaje que quieren ustedes que quede en la gente para estas elecciones y para elegir los... La importancia que tiene que nosotros, los legisladores misioneros, estemos en la Cámara de Diputados de la Nación? Porque eso le da fuerza a Oscar Herrera y a Carlos Arce, que van a asumir el 10 de diciembre, para poder seguir articulando entre Estado Nacional y Provincial y fundamentalmente a la hora de seguir creciendo como provincia, necesitamos recursos de todo tipo, ya sea en vivienda, en energía y en un montón de cuestiones. Que eso garantiza ser diputados de la renovación, porque solamente respondemos a todo y cada uno de los misioneros y esa es la fuerza que tenemos que llevar al Congreso de la Nación. Diego, ¿cómo ve esta modalidad que se está implementando a partir de estas reuniones que van teniendo de llevar lo que es el trabajo a diferentes lugares del país, diferentes provincias y en misiones a todas las localidades? Y la labor que ustedes lo van a tener que hacer a nivel nacional para poder entrar en la provincia. Que el misionero lo entiende. Y esa fuerza nos va a dar el próximo 27 de octubre para que podamos acompañar a un gobierno que es la renovación que a pesar de la crisis sigue avanzando. Pero necesitamos a través de la presencia nuestra legislativa en la Cámara de Diputados de la Nación acompañar a Carlos Arce y a Oscar Herrera en la tarea gubernamentiva que ellos van a asumir el 10 de diciembre.